Kezar Fenn Kezar Fenn habla de uno nunca sabe para quien trabaja esa es como la lección este hombre de la antigua Turquía del siglo XVII quiere intentar volar ¡ah! obviamente en la tentación en la atracción de todo el pueblo se inventó unas alas artificiales listo, su anteojo y se va a lanzar el sueño del hombre como la ardilla conseguido solamente por los hermanos Wright ¡ah! mire, mire al principio igual nos atreve y aquí va a haber lo que se conoce como una serie o cadena de eventos desafortunados una cosa comienza a enlazar a la otra y a que no entienden no sospecha que es lo que va a ocurrir acá porque este hombre obviamente le pega noquea a este hombre que se va en una carretilla para abajo ahí está la oveja de la iglesia es como Final Destination es algo así exactamente como el coyote sí pues bueno y mira le va a cortar y se llevó la gallina y el otro la quería matar con gote mira, mira y acuérdense que en la historia se trata de un hombre que quiere volar que tiene que ver con todo esto y eran ustedes ya van a entender mira comienza por los techos y te doy cuenta que una cosa se convierte en otra este hombre que salió con la carretilla que terminó pegando en una gallina y que ahora le sacó todo el noturco en el techo mira le pega esta carretilla que sale volando al cuidador con todo su rebaño de ovejas y mientras el otro todavía que intenta volar trata de volver a subirse a ese falo para lanzarse al vacío comienza este hombre a caer desencadenando su obviamente aterrizaje a través de todos los techos de su barrio es un palcúr turco es un palcúr turco eso es ni bueno ni bueno llega a atravesar en una vez al techo con ovejas y todo y esto no se acaba acá porque en los eventos de ese turco siguen ocurriendo llegó obviamente pero que estamos mostrando hombre que este horario bueno generalmente mira cae esta especie de balcón y comienza a girar y acuérdense que esto trata de un hombre que quiere volar exacto y todavía no huele el galo y todo por simplemente por el primer tropezón porque casi se cae hay desencadenado todo esto hecho terrible espera a ver oye este es otro corte famoso que ganó premios y hecho por estudiantes imagínate mira hay la gallina una vez tratando de volar a duras penas para llegar al alto cielo y el hombre que casi vuelve a empinarse termina cayendo el vacío ahora si su invento no funciona se muere y tiene que funcionar sí o sí tirando de los hilos al final mira logra planear fíjate logra despegarse del suelo y así sucesivamente y así sucesivamente todo todo todo